Hola que tal y sean bienvenidos a un video mas de TFT Esta vez ya me agarraron comenzado, estaba poniendo todo para grabar y se me inicio Eh, estamos en un nuevo gameplay de TFT Nos tocó la galaxia binaria, estrella binaria Vamos a ver Que se puede jugar en esta composición Las mejores composiciones que he visto que funciona en esta galaxia Son tanto cibernéticos como la de La de vanguardias Cassiopeia Por alguna razón, no se porque Pero Cassiopeia funciona muy bien en esta galaxia No se si porque aprovecha la desventaja de que los demás no pueden armar Items perfectos Entonces Cassiopeia suele estar bastante bien Tuve que agarrar mana porque la verdad Casi todo, osea, vean Mana, resistencias mágicas Mana, AP, osea Había mucha mana Entonces agarré mana, vamos a agarrar la pareja de TF TF es un campeón Que detesto, me parece de los peores de nivel 1 No me gusta casi tomarlo Pero bueno, en esta ocasión no es cierto No lo voy a agarrar Vamos a agarrar mejor a las vanguardias Si vamos a ir Cassiopeia Es mejor agarrar a las vanguardias de coste 1 Y el Six es un buen, este, el Six, perdón Es un buen placeholder Es decir, podemos ponerle el Morelo y el Blue Wolf Que en este caso serían los objetos que haríamos Se los podemos poner a Six para que sea el portador Otra composición buena es el Mechapiloto Mechapiloto también da muy buenos resultados Mira, ya tendríamos 4 TFs Mechapiloto da muy buenos resultados en esta galaxia Y además que es una composición bastante fuerte Vamos a ver que se puede jugar Dependiendo de lo que nos dé el juego Veremos que es lo que terminamos jugando Lani nos puede servir para Mechapiloto Pero por el momento no nos serviría casi para nada Entonces veremos si la podemos vender y tomar algo de aquí La verdad, no, me la voy a quedar Osea, es que el TF no me interesa siquiera Aunque me lo regalen de nivel 2 No lo quiero A ver, tenemos armadura Este objeto es bueno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que me das, que me das, que me das Una ayuda de Nico ¿Qué era la ayuda de Nico? ¿Daba 2 de oro cuando te la daban ahora? O quitaron eso Ok, la verdad No tenemos muchas cosas para hacer Podría subir de nivel y jugar magos Mira, otras TFs Ya tendrías 5 TFs Ok, ya alguien con Rumble por ahí No, pues es que la gente tiene una Son demasiado buenos O tienen demasiada suerte Este es como nos gana Osea, tiene una Poppy de nivel 2 Tiene Rumble y con Six Y ya tiene Demolicionistas ¿O como es? Artificiero Es en español Ok, con matar una unidad Yo estoy bien servido Nada que hacer Vamos a ver que se puede jugar La verdad, quiero probar Porque la verdad, ni siquiera yo lo he usado Es me chapiloto con este ítem Con el Hand of Justice Se cura Osea, es que desde que agregaron esto De la curación del Hand of Justice Se cura demasiado Mira la de TFs Vamos a ver si terminamos jugando El Hiper Roll de TFs Porque nos están dando como 4.000 TFs Mira Lani, entonces no la vamos a querer Después si la querremos Osea, cuando nos salga Rumble y compañía Entonces si la querríamos Vamos a ver si se nos prestó Osea, ya me perdí muchos TFs Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Este, la composición de TF Con el Hiper Roll de Caitlyn con TF Está bastante fuerte, la verdad Está muy 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 fuerte Casi nadie la juega Porque es una composición muy rebuscada Osea, tiene que salir cosas Osea, nadie busca TF y Caitlyn Pero es bastante buena Ok, super buena Definitiva de De TF Le pegó a todos Vamos a hacerse de viento Otra de igual Ok, adiós Kogmau Muy bien No me lo mates Gracias ¿Qué ítems se pueden hacer aquí? Podremos hacer un Last Whisper Para una Ketlyn Y un Huracán después Un Bardito aquí Estaría buenísimo Pero la verdad es que no Al ya ganar Ya no quiero seguir perdiendo Cuatro Kronos Podría ser Mira, podríamos jugar también Eso Está súper divertida Esa composición Y tengo unas ganas de probarla Jugar Kronos Quizás sea lo que haga Quizás vaya Kronos No estoy tan mal encaminado Aquí un Espadón Osea, voy a hacer un Un Souji Quizás vaya Kronos Ok, vamos a irnos planteando A ver, Blixion enjalo a la Vayne Debería estar muerta ¿Verdad? ¿Verdad? Porque la van a matar ¿Verdad? No le da, brother Ese TF es bronce A ver No, brother Es que TF es bronce Está focuseando al tanque Está focuseando al Nautilus Focuse a la Vayne, brother La que hacer Vamos a carrusel Queremos Espadón Un Espadón Y si no Velocidad de ataque Pero quiero hacer Espadón Deje mi Espadón Por favor No lo agarres Gracias ¿Por qué Espadón? Porque voy a hacer un Soujin Y quiero hacer una Ginso ¿Cómo es la composición de Kronos? La composición de Kronos Es jugar 6 Kronos Con Con Ash Y después esa Ash Convertirla en un Este Un Serat Esa es la composición de Kronos Jugar con Ash Que sea tu placeholder De Serat Y después ponerle Los ítems De Ash A Serat Luego la daga de Soujin Si la puedes meter Una Llana Por ejemplo O algo útil Un LR Por ejemplo A ver Pero un Soujin En Six Tampoco como que me Me encanta La verdad A ver Tú adiós Naja Estoy más cerca de De esta mujer Voy a sacrificar Kronos Para meter al Six Porque se me hace más fuerte Quería meter al Mira es que el Soujin Lo voy a hacer Sí o sí Entonces lo voy a hacer Es un pésimo Item para Six Pero es que lo hago así Yo quiero hacer el Quiero hacer el Soujin Para después Entonces Aunque peguen más Sus autoataques Me vale Ok Estas derrotas Son las buenas Estas derrotas Son las buenas Cuando pierdes Por un campeón Así por muy poquito O sea A ver Vean Perdí 3 rondas Y estoy en 90 de vida Eso está Demasiado bien Meter Sorceres Para que Six Pegue más fuerte Podría ayudarme A matar más unidades La verdad Y si gano Puedo vender las leonas Hmm Qué mala gente Tú vas a creer Illicios y puerco ¿Tú? Ok Algunos van a jugar Mechas A ver Qué tal Este Este Ah Ese Rumble Es en serio O sea Sus campeones Son Challenger Y los míos Son Bronce Brother Su Rumble Me stunea A todo el mundo Y los míos Se mueren Y ya O sea No No tienen Sus habilidades Se mueren No tienen ganas De trabajar Para que vienen No tienen ganas No me están saliendo Nada 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 Creo que es mala idea Hacer esto de Sorcerers A ti si queremos A ti la verdad es que no A ti tampoco Mucho De aquí no queremos Nada Queremos jugar Cuatro cronos Con algo Algo que ataque rápido La Shea podría ser Pero la verdad Ya no es que se me salga Ahí está la P Necesitamos Velocidad de ataque Con velocidad de ataque Ya la armamos Ok Esto puede ser una Una trap cloud Por ejemplo Una trap cloud Es un objeto Y pues oro Hacemos economía 30 de oro ¿Qué se puede hacer aquí? O sea Esto lo quiero poner Una ginzo Sí o sí O sea Es que antes Que una trap cloud O sea El manto de la quietud Me parece un ítem Broken Entonces ¿Cómo hacemos esto? A ti te quiero A ti te quiero Definitivamente A ti ya no te va a poder Sacar tres estrellas Entonces te podría vender Skillzoujin Sería mil veces Mejor ítem En En TF Que en 6 Podría hacer esto Y ganar cronos Estoy indeciso Estoy indeciso A ver Ya se murió uno Este tipo tiene una Composición similar A la mía Pero él ya es nivel 5 Y ya pudo meterlo Pero wow Que le estoy ganando Es que él no armaba objetos Él no armaba objetos Por eso Aunque mis objetos Son bastante mediocres Aún así son útiles Y él de plano No tiene objetos Y otra Ketling Nos acercamos Vamos a meter cronos Entonces Pero prefiero meter Al Blixen Ok 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 A ti te vamos a querer Quizás 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 lo querramos Pero quizás no A ustedes si los quiero A ti también Vamos a poner esto Un poquito Aquí así Manto de la quietud Manto de la quietud Esto es un ítem Si lo necesitas Más que nada En juego tardío No hay problema De que lo hagas De una vez Tan temprano Porque es un ítem Que tarde o temprano Lo vas a querer Y es súper útil Aunque lo nerfaron Un poquito Sigue estando fuerte O sea Es un ítem Muy útil Que este le vamos a ganar Y chicano Disculpame Brother Claro Quiero seguir subiendo De nivel Quiero la Ketling La Ketling Es pieza importante La Ketling Es un campeón Que Digo Va a ser dos estrellas Pero es un campeón Que vamos a querer Sí o sí Porque queremos jugar Ocho Ocho cronos Entonces queremos A todos De coste De nivel 2 Wow Ocho cronos Va a estar fuerte Ocho cronos Con a Ash O como es que era A ver si podemos llegar Porque estuviera Nivel 9 Está difícil Entonces tenemos que Tratar de perder La menos vida posible Ok Este le vamos a ganar ¿Verdad? Dale Poppy Aguanta ahí Pon el pecho Mami Escudito 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 Venga Poppy Que grande que sos Que grande que sos Boluda Estamos a Ocho de experiencia Para su vida Nivel 6 Y meter Hay un campeón Más Buscamos Velocidad de ataque Que está en Rumble Pero probablemente Alguien más lo quiera Si no Es una vida O algo Para ponerle Al Al futuro Otro Wukong Quiero la vez De ataque Sin duda Es lo que más Quiero en la vida Voy a hacer como Que voy por acá Pero en realidad Quiero esto Mira el El Graves Puede ser mejor Portador que Six Pero Six me está O sea hace bastante daño Six es muy buena Unidad Lo que si puedo hacer Es sacar a este tipo No mira ¿Sabes que voy a hacer esto? Voy a jugar con Nar A ver si llega A usar Ultimate Voy a ponerle vida A Poppy Simplemente por ponerle vida Los pros de esta composición Es que Nadie juega a Serath Nadie en el par Cheatual juega a Serath Entonces debería ser Relativamente fácil Porque TFT Happens Cheats happen Entonces no nos dan A veces lo que buscamos Pero debería ser Relativamente fácil Buscarla Al Serath Nadie debería estarla buscando Y nos debería tocar a nosotros En teoría Uy que esa leona Uy que esa leona Nos ganará Nos puede ganar Fácilmente O sea tiene Cota de espinas Tres estrellas Hasta luego Papu Olvídalo También podría estar jugando Ya cuatro cronos Si hago eso Y creo que es mejor Pero bueno El Nar La verdad Por el Nar Gané Esa Esa anterior Spin 5 Vamos a venderlo Mira A ver A ti te quiero Porque me jales Alguien de aquí Y es muerte Gratuita A ver Infiltrados No hay infiltrados No hay infiltrados Entonces vamos a poner Por aquí al Shen Para que tanquee a los Carries que estaban Por acá Al Graves lo quiero Y a la vez no Lo quiero cuando tenga El Ezreal Pero Lo más probable Es que al final Lo termine vendiendo Vean Por eso es que no es tan Buen ítem Al inicio Porque como Aún la gente Está viendo De qué lado Se va a posicionar Y así Entonces es difícil Darlo Este va volando Este es otro Otro G Esos abusadores Va 100 de vida 6 rebeldes Ah No va a jugar G Va a jugar 6 rebeldes Ok Wow Pero 100 de vida Él ha ganado Y me pegó fuerte Voy a rolar un poco Para ser un poco Más fuerte Porque la verdad Me siento bastante débil Bien Entonces no nos salió Nada Vamos a ir aquí Así Ok Tú y tú y tú Por ahí A ti me gustaría Que fueras un Wukong O algo así De momento Entonces vamos a poner Aquí las Park ¿Quiénes vamos a jugar? Vamos a jugar Ah ¿Cómo va a ser nuestro? Podría hacerle una Warmox Pero Voy a preferir hacer Doble Zéfiro A ver si se puede Doble Zéfiro me puede ayudar Bastante a Aguantar la La partida En lo que En lo que saco Los 8 cronos La desventaja De esta composición Es eso Que al no hacer Una composición meta Se hace bastante Desventaja Contra esas composiciones Entonces lo que Tienes que hacer Es aguantar Aguantar todo lo que puedas A ver este tipo Nos va a ganar O sea de pura suerte La verdad Es el Mesías Bueno Es que necesito Rolear Por sacar Unidades De nivel 2 Pero La verdad Ya no lo voy a hacer O sea Solamente O sea tengo un Shen O sea Mi única pareja Es el Israel Está allá en fuera No tengo Blixcrank No tengo Ash No tengo Shens Entonces Tendría que rolear Bastante oro Tendría que poner La vida Por mientras ¿What? ¿Está feca este brother? Ojalá me toque Contra él ¡Sí! Me toque Contra él La feca Gracias Me sonríe La vida Ojalá pudiera Agarrar estos Orbes para mí Ojalá los pudiera Agarrar Ay fuck Y justo se mueven todos No le voy a dar a nadie Uy Papu Es a Ashe Dime que la matan No bro ¿Cómo es posible? Que todavía ultee La agarra un Blixcrank Y ultea Este tipo Tiene los Kronos Que yo estoy buscando O sea Tiene la Ashe Que yo la busco Y tiene el Wupon Que yo también busco Ok Estamos matando Al menos gente Yo sé que queremos Vamos a buscar Un Zephy Un Hacer Zephyros Entonces voy a ir Por resistencias mágicas Y mira Justamente una Yana Si la puedo agarrar Perfecto La Yana También es un campeón Buenísimo Para usar Porque puedes usar 8 Kronos Con Yana Y te aumenta La velocidad de ataque Bien fuerte Pero En este caso No va a ser así Queremos hacer un Zephyro Voy a esperar el Zephyro Puedo hacer un Zephyro En cualquiera de estos dos Entonces Dependiendo del rival Que me toque Veré que unidad Puedo levantar Y ya usar el Zephyro Pero por mientras No Vamos a levantar El Rumble Ok Estamos aguantando Aguantamos Aguantamos Solo definitiva más Please Gracias Ay la karma Ja ja Ok Bien 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 limpien limpien Please Dale 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 Brother Yo confío Yo confío Papu Vamos a agarrar el PIS Subimos de level Metemos Al PIS Por meter al PIS Un rolito Uhhh ¿Por qué nunca me toca esto Cuando yo quiero? No Me puedo jugar Seis cronos ¿Valdrá la pena? Vamos a averiguarlo Ja ja Estamos aquí Para probar las cosas No No ¿Qué somos aquí? O sea ¿Somos hombres O somos cobardes? Vamos a ver el Ashe Mira el Ashe Mira el Ashe De esto se trata la composición De esto se trata la composición De que el Ashe Sea una Una metralleta Y después sea un Serat O sea Una metralleta Serat Ya estamos nivel 8 Ahora sí Ya me voy a estancar un poquito aquí Voy a sacar el Ashe Nivel 2 ¿Has realizado esto? Para que no me vayan A partir la cara tan feo Uff Doble NAR Bro Ya los tengo Ya los tengo Pero claro Aún no los puedo usar Me voy a esperar Me voy a esperar Ya los tengo Pero aún no los puedo usar Ok Ya tenemos O sea Es que tenemos Muchas cosas Todo esto Es nivel 1 Todo esto No hasta esto Todo esto es nivel 1 Vamos a ver que tal Uff El Grey Jodiendo La existencia Estamos en alguien Inevitable también Adiós Lo mejor Lo mejor Lo mejor que me puede pasar Ahorita es que me toque Un Wukong y una Ashe Son las dos unidades más Un Glicks Gran Al menos Gracias Ryan Voy a empezar a subir No me importa nada Quiero Quiero todo esto Quiero todo esto Quiero todo esto nivel 2 Sinceramente Pero también quiero jugar 8 Kronos A ver Adiós Rumble Y Riven ¿Verdad? Así es Tengo que mover A la Poppy La Poppy está pegando Muy mal su habilidad Vean Vean A ver Vamos a ver que tal Aquí la Ashe Ok Llevan dos ultimates Ese Aurelion Me está jodiendo Ese Aurelion Está fuerte Ah no Aurelion Aurelion Es la clave ¿Qué tiene de malo Esta composición? Acabamos de sacar La Lotería Entonces ya no te quiero a ti Por el momento Y vamos a usarte a ti Con Souji Si Es un Serath Level 1 Es cierto Se ve muy feo Pero Espero que Que valga la pena Prefiero tener La Katelyn adentro Pero el TF Me da Hechiceros A ver Vamos a ver Que tal Contra este Vamos a ver Si el Serath Mamado Hace la diferencia Vamos a ver El Serath Atentos Ok Destaca rápido Pero no tanto Como me lo digo Esperaba Wow Pero los demás Me hagan a 3 Me hagan a 3 Wow Ya aceleraron Ya aceleraron Brother Wow Pegan demasiado Este ítem Estaría buenísimo Para Serath Oh Ese Serath Quiero ser Serath Eh Usaría Nico Serath Me olvido de todo Huracán Le da velocidad de ataque Es un objeto No lo agarres No Oh 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 Fuck Yo quería ese objeto No quería la Trap Cloud Bueno Trap Cloud Se le voy a poner a Serath Para que nadie le interrumpa Sus habilidades Oh Fuck Brother ¿Por qué me quitó el huracán? Que sucio ¿Para qué lo quería él? Ni siquiera lo quería Solo me quería joder Ok Dime que le pego la B Por favor A menos al Teemo Sí, ¿verdad? Ok El Teemo y a la B Perfecto Wow Esa B va a pegar fuerte A ver a quién le tira el último Lo va a borrar el que le dé Uf Pobrecita Riven Pero mientras tanto Serath Máquina de guerra Jaja ¿Qué es esto? No 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 Jaja No Estuvimos a uno De daño De bajar esa B Que vamos a subir de leve ya Es demasiado Te vas tú Entras tú Y entras tú Uy Qué bonito Diamantito Papu Uy, mira Double Aurelion Dame el Wukong Papu Dame el Wukong Uf Esa llena estaría Riquísima Meterla Ahorita Aquí le Vamos a ver Ahorita sigo roleando Ok Para entrar a la Ashe Necesito sacar a ese Wukong Vean Thresh Vean Thresh Unidad que compro la saca Adiós Adiós Mesías A ver ¿Qué había comprado? Necesito vender No sé ni qué compré Mira La llana Me la puedo quedar En el banquillo Y que la saque Oh Gracias Pero no lo quería No lo quería solo La llana Me la puedo quedar En el banquillo Y que la saque Este Thresh No supe qué vender Sigando compro el Thresh A ver El manso de la quietud Fue bastante bueno Vamos a ver Será No Qué asco Oye Esto Ni tan mal Me dan ganas De jugar O sea ¿Cuándo voy a jugarlo En ranked? ¿Qué es el problema De jugarlo en ranked? Que te van a aplastar En early game Los challengers Entonces Ok Stroke Perfecto A todos No jalamos a nadie Dale Thresh Saca unidades Saca la Zoe Hay que tirar Un stun Uff Y se la pegó A la Jinx Ay bro No que venías Muy lion Dale Desapareció El equipo Ya no voy a comprar Nada No voy a comprar Porque Porque Por más de que Será Te esté pegando Rapidísimo Thresh Threshes Vaya Rayo McQueen Me está sacando Muchas unidades Entonces voy a tratar De hacer un banquillo Fuerte Para que Thresh Saque Entonces Si ya jugué Contra él Voy contra el mesías Me interesa Pegarle este item A Timo Y levantarla A su A su Jace A su Jace Dirían Mis compatriotas Argentinos Ok No le levanta A Jace Pero le levanta A la Oh Uff Pegó bien duro Ese 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 Jace Ah ya me mataron A Thresh No me di cuenta De la oportunidad Dale Katelyn Dale Katelyn Dale Venga ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me regalas? Él va a quedar rebeldes ¿No? Y yo se lo voy a quitar Salón cliente Por joder No No lo quieres Bueno Tengo que mover El Blikstrang Para que jale Alguien útil Dale Thresh Dale Thresh No No Ya no puede Con nosotros Ya no puede Vamos a ver Vamos a ver Voy a jalar Su Gangplank Me parece Así es Adiós Brother Adiós Te llamabas Wow Si Toma uno Brother Toma uno Espero les haya gustado El video Se hayan divertido Y que hayan aprendido Cómo jugar Esta composición De una Ceras de mierda Supongo que dijo Este Espero que hayan aprendido A jugar Cronos Que está Me divertió bastante La composición Está muy padre Bueno Espero que me regalen Un like Si les gustó Y les sirvió El video De algo Y una suscripción Para ver más contenido Relacionado a League of Legends Y TFT Sin más amigos Yo me despido Soy Baker Se cuidan Se lo lavan Y nos vemos En las Rankeds Hasta la próxima Chao